de la segunda división profesional Torque le ganó 2 a 0 a Plaza jugando en el Zupichi Santiago Bogrado el 1 a 0 y el segundo tanto llega por parte de Darwin Ramírez este es el partido entre Roche y Miramar Misiones que terminó con victoria locataria por 1 a 0 con este tanto de Nicolás González Cerrito y Central Español empataron 1 a 1 en el Maracaná, Ignacio Rivero el 1 a 0 para Central Español y Mauro Aldave la igualdad para el equipo Auriverde Deportivo Maldonado y Villa Española empataron 1 a 1 en Panteazúcar, Santiago Bello de penal el 1 a 0 también Santín el empate para Villa Española Villa Teresa le ganó 2 a 1 a Progreso en el Abraham Paradino Sebastián Caetán el 1 a 0 para Villa Teresa el empate Fabián Trujillo para Progreso y el 2 a 1 Sebastián Caetán para Villa Teresa Huracán cayó frente a Liverpool por 3 a 2 en el Méndez Piana Marcelo Méndez el 1 a 0 para Huracán Emiliano Alfaro el 1 a 1 para Liverpool Gonzalo Freitas el 2 a 1 para los Negri Azules Federico Vega el 2 a 2 para Huracán y Gonzalo Freitas el 3 a 2 definitivo Boston River Cerro Largo 0 a 0 Máscara Fiesta Felicita Fiesta Gracias por ver el video.